Hola, hola mis tesoros del canal, muchísimas gracias por pasar a ver la reseña del día de hoy, martes nicho, con una casa estadounidense, muy ya conocida diría yo por el medio, por Instagram sobre todo, y es Strange Love New York City. Bueno, puedo decirles que esta es una casa que ofrece aromas muy variados y en este caso tengo aquí el set de descubrimiento que incluye Lost in Flowers, la fragancia que vamos a ver en el día de hoy y todas, absolutamente todas, vamos a verlas ahora mismo de cerca, las muestras, bueno el set de descubrimiento propiamente dicho, puedo decirles que es lo más coqueto que he visto en mi vida con este empaque tan compacto, pero a la vez no generoso diría yo, y cada una de las fragancias contenidas en esta cajita tan coqueta contiene oud, o sea, han sido lujosamente empapadas o fusionadas, mejor dicho, con madera de oud, o sea, te tiene que gustar el oud para poder disfrutar cada una de estas fragancias porque es algo que se nota, que se aprecia bastante. En esta composición tenemos una fusión espectacular porque ya verán ahora mismo lo que son sus notas, componentes, este frasco que ven acá es de 50 mililitros y vamos a de inmediato ver su composición, Lost in Flowers o de Parfum. Lost in Flowers es una fragancia de la familia olfativa oriental floral. Fue lanzada en 2018. Las notas de salida son cardamomo, lirio de los valles y clavelón, de corazón jazmín, azafrán y champaca, de fondo gardenia, madera de oud, sándalo, musco de roble, almizcle y pachulí. Muy honestamente puedo decirles que la primera vez que yo probé esta fragancia, yo me quedé como... me dio un aire así, aparte de lo floral, algo medicinal y dije peligro, pero debo decirles que siempre den la oportunidad a la fragancia, primero de que se seque, segundo de que vaya haciendo su evolución porque va cambiando, puede cambiar a lo largo del día y eso fue lo que me pasó con Lost in Flowers. Al momento de la salida yo me asusté, yo dije esto no es para mí, pero ya cuando se secó bastante, buena. ¿Por qué lo digo? Porque es un melange, una mezcla floral, muy floral, en la cual están tan bien difuminadas estas flores que tú no puedes decir, ay mira, salió primero lo que es la havana, lo que es el jazmín, la gardenia, champaca, no, está todo que tú no sabes identificar qué cosa es, qué. Y eso me encantó. El secado es cálido, es especiado incluso y tú sientes también ese toque amaderado como si tu piel se haya convertido en madera. Curiosamente, es como una fusión entre carne y madera. Es difícil de describir porque no tengo ninguna fragancia a mano que se le parezca. Es eso, es muy peculiar y muy única y eso me encanta. Cuando estoy llevando algo que no vuelo todos los días, yo creo que a todo el mundo le gusta eso, llevar algo muy único, que la gente se acerque y comience a indagar, ¿qué es lo que tú llevas? ¿Qué es eso? Bueno, con esta fragancia yo tengo un desempeño fuera de este mundo, de este planeta. Me dura 8 o 10 horas ahí, apreciable, increíblemente. Bueno, vean el tono del juguito. Es eso, es muy, muy concentrada, es densa la fragancia y puedo decirles que dura todo el día, todo el santo día y que proyecta también. Un metro y medio, yo diría que hasta casi dos metros está proyectando esta fragancia. Es fuerte, no es un aroma de decir, ay, discreto, nada de eso. Algo también que puedo decir que es muy positivo es que ninguna de estas fragancias que he probado de la casa, incluyendo los thin flowers, es muy femenina ni es demasiado masculina. Están, wow, tan bien niveladas, balanceadas, término medio. Un hombre puede llevar esa fragancia y enloquecer a su pareja e igualmente una mujer. Pero claro está, yo no voy a mentirles, esto tiene que ser cuestión de gustos, porque no todo el mundo es fanático de estas mezclas. Estuve probando el set de descubrimiento y a mí me encantó la que lleva chocolate, Melt My Heart. También me gustó Dead of Night. Y cada una de las fragancias, como digo, viene detallada en el librito y te dice, te cuenta lo que cada una evoca. En el caso del Lost in Flowers es como encontrar a tu pareja, encontrar a tu alma gemela después de un largo trayecto, perdido, descarrilado, te encuentras con esa persona, entonces sientes la electricidad, esa emoción de decir, ya encontré a mi amado o a mi amada. Es intoxicante, según ellos, esa alegría de las flores, ¿no? De esa esencia pura a flores. Y es cierto, este aroma es como un buquete de flores, de flores varias, con el toque ahí detrás del hud, muy cercano, pero yo no sé, ya cuando la fragancia se seca, yo la siento amaderada, floral, por supuesto, lo primero es lo floral, lo medicinal se me escapó, se me fue, porque no me gustó esa salida, a decir verdad, pero ya se aplaca y entra en juego aquí una magia, magia pura. Ahora, mire, les voy a decir, aquí hay magnetismo de ese hud, tenemos también el poder afrodisíaco de la gardenia, de sus flores, la euforia de la champaca, y bueno, el jazmín que aporta esa parte como ingenua, esa parte bonachona. Es espectacular, y ya les digo que en este panfleto viene todo, todo aquí incluido lo que ofrece la casa, set de descubrimiento espectacular, muy digno de probar, lo digo con toda sinceridad, hay que probar. Probando es que se sabe, les repito. El perfume me llegó en esta fundita de terciopelo o de pana, que pone el nombre de la marca. Muy delicado todo, con mucho empeño y esmero, se nota que ha sido diseñado todo lo que ofrece la marca, y Lost in Flowers es muy interesante. Mi consejo, prueba, mi segundo consejo es que no huelas en el atomizador, ni huelas en el papel, huele en tu piel y espera la evolución. Comprar a ciegas, yo lo hago muchísimas veces, pero con estas fragancias no te voy a recomendar comprarlas a ciegas, porque el Lut es completamente impredecible en las mezclas y es también muy bipolar. Puede ser relación, amor, odio, al final te quedas con el amor, o al final te puedes quedar con ese grado, ¿no? De odio, de repulsión, diría yo, entonces mucho ojo. Esta fragancia, yo diría, es para el día, la noche, yo la veo muy versátil, y también para la época del año, pues yo diría mejor para días frescos, días lluviosos o fríos incluso, muy fríos. Puede ir bastante bien por su nivel de intensidad, de concentración, repito. Se nota también mucho aquí la calidad de los ingredientes, y eso es importante, porque estamos buscando una casa nicho, con ingredientes muy puros, orgánicos, y en algunos casos exclusivos, y queremos eso, un buen desempeño, una buena duración, y sobre todo un riquísimo perfume. En este caso, gracias por verme, yo me quedo con mi favorita, sería Melt My Heart. Los Sin Flowers la voy a usar, por supuesto, que le voy a dar uso, porque es un aroma al final que se siente cálido, especiado, como me gusta, sin dejar de ser floral. Y este jugo es muy, muy potente, como digo, muy denso. Gracias por verme aquí debajo, la cuenta de Instagram de la casa Strange Love. Toda la información la dejo en la cajita debajo, de descripción de este video. Dedito arriba, dedito arriba, si te gustó este martes de hoy, explorando casas nicho. Nos vemos en la siguiente oportunidad, si Dios quiere. Suscríbete si llegaste hoy, y si te cae bien. Besos y bendiciones, que estén todos gozando de buena salud. ¡Gracias! ¡Gracias!